Muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos hoy, por supuesto a Carmen, a la alcaldesa, por recibirnos hoy en su municipio, a compañeros de la Junta, de la Delegación Territorial, incluso también de las Cortes y, por supuesto, de la Diputación Provincial. Hoy estamos aquí en Morales para ver un centro asociado a nuestra red CIL Digital, una red distribuida por toda la comunidad autónoma con centros en las nueve provincias que busca un objetivo, las competencias digitales de toda la ciudadanía de Castilla y León. Sacamos, a principios de este año, una convocatoria para suministrar equipos para los centros digitales que había en el medio rural, para los que ya existían o para que nuevos se adhiriesen a esta red. Sacamos con una inversión de un millón y medio de euros aproximadamente, adquirimos mil ordenadores que hemos ido repartiendo durante estos meses y que todavía seguimos repartiendo. Fue tal la demanda por todos los municipios a los que agradezco esa apuesta por la formación en competencias digitales de la ciudadanía, que hemos incrementado esa inversión con 810.000 euros más para adquirir como mínimo 550 ordenadores y poder repartir estos equipos a todos los municipios o al mayor número de municipios que lo solicitaron en su día. De esta manera, conseguimos un objetivo básico para la Junta de Castilla y León, para esta consejería y para nuestro presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que es la apuesta por la ciudadanía del medio rural y la apuesta por la formación en las competencias digitales. Con estos ordenadores, con estos equipos que repartimos por todo nuestro territorio, buscamos una ciudadanía cada vez más competente, que no haya ya una brecha digital. Y tenemos todo tipo de alumnos, gente mayor, gente joven, niños, autónomos, emprendedores, pequeñas y medianas empresas y damos todo tipo de formación. Podemos dar formación en banca online, en aplicaciones propias de la Junta de Castilla y León, como SACIL Conecta. También podemos dar de uso seguro de Internet, cursos específicos para niños y jóvenes en robótica. Al final, lo que buscamos es una ciudadanía cada vez más competitiva, cada vez más digital y que sepan utilizar todas las ventajas de las nuevas tecnologías. En esa apuesta firme por nuestro medio rural. Como repito, animo a los ayuntamientos a que apuesten por estos centros, que se asocien a nuestra red y que sepan que no solo ponemos a disposición estos equipos, estos equipos van también acompañados, por supuesto, del asesoramiento técnico de la Dirección General de Telecomunicaciones, de un amplio abanico de oferta formativa, de distintos talleres, de programación y también de un soporte y un asesoramiento técnico y también un apoyo a todos aquellos formadores y dinamizadores que en el caso de hoy representa a Laura, que está por aquí y a la que en nombre de ella y en todos ellos quiero agradecer su compromiso por esa formación.